Con la vista puesta en la inminente llegada del nuevo Windows 10, la compañía Toshiba ha renovado su gama de portátiles de consumo englobados bajo la familia satélite. Disponibles desde un precio de tan solo 329 euros, la serie C es la más asequible de todas. En la serie L encontramos una gran variedad de modelos con diferentes materiales y colores en sus acabados. Por último, la serie P está compuesta por soluciones de altas prestaciones y chips gráficos avanzados con los que poder acometer cualquier tipo de trabajo en un entorno doméstico. Todos ellos se presentan con tamaños de pantalla de 14,2, 15,6 y 17,3 pulgadas, almacenamiento SSD o HD y tecla con acceso directo al asistente de voz Cortana de Windows 10. Enrique Nistal, Category Manager de Portátiles de Toshiba del área de consumo, nos cuenta sus principales novedades. Hoy estamos aquí para presentar la nueva gama de consumo Toshiba, que vamos a cambiar prácticamente la mayoría de la gama. El primer equipo es este, el satélite C40. Es un equipo de 14 pulgadas en el que estamos utilizando una nueva textura rayada que da bastante buena imagen. La parte posterior del teclado está hecha toda una pieza, lo cual hace un diseño así más claro y más limpio. Luego pasamos al satélite C55, que es este de aquí. Esta es la versión blanca, pero también tenemos una versión en color negro, que esto al final es lo que vendemos en más volumen. Hemos conseguido reducir un 20% lo que es el grosor del equipo respecto a su predecesor y tiene un sistema de sonido DTS que mejora lo que es la calidad. La siguiente gama es la gama L50C. Este diseño también es blanco. Ya cambiamos el material. Esto es IMR, que tiene una superficie brillante con una textura rayada debajo. Y aquí tenemos muchas opciones de configuración, tanto hardware como el diseño, porque tenemos también en color rojo, negro, plata y este que estamos viendo aquí. Y luego en otros formatos tenemos, por ejemplo, este 17 pulgadas, es el L70, que para los usuarios que tienen una necesidad de pantallas más grandes. Esto, por ejemplo, se vende bastante bien en el público de más edad, que prefiere un tamaño de pantalla más grande. Y también para ver películas, vídeo y demás, es algo que la gente nos sigue demandando. Esta es nuestra gama más premium, el satélite P50. Aquí ya utilizamos aluminio como material base. Altavoces Harman Kardon, que da una calidad bastante mejor. Y aquí también hemos mejorado peso y grosor. Todo con un diseño muy elegante. Y esta es la gama que, en general, vendemos mejor. Y toda la nueva gama, los que tienen unidad óptica tienen el nuevo formato M-Disc, que permite que la información que está grabada en estos discos aguante, teóricamente, hasta mil años. Con lo cual, para recuerdos familiares y demás, es una característica muy interesante. Otra mejora que hemos puesto en los nuevos equipos es el sistema Palm Rejection, que evita que cuando damos accidentalmente con la palma de la mano en el touchpad, se nos mueva el puntero. Entonces, distingue lo que es el dedo de lo que es la palma y así no tenemos el típico problema. Tiene otros detalles de este estilo de usabilidad, porque cuando diseñamos un portátil nos importa mucho que el usuario luego se sienta cómodo utilizándolo y que sea sencillo. Y luego aquí tenemos la variación en color rojo del satélite L-50 y la variación en negro del C-55.